¡Aplausos! ¡Aplausos! Un proceso desde crear la idea, cómo desarrollarla en un minuto, o a veces en menos de un minuto, cómo editarla. O sea, deben de ser historias cortas. Sí, es menos de un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Menos. Ajá. Un minuto, 45, 50 segundos. Ajá. Donde una historia tiene que tener, pues, un principio, la mitad y el desenlace. Entonces, eso lo tienes que hacer en menos de 60 segundos. Eso, ahí es donde está la... No sé... Lo difícil. No, imagínate que... O sea, ahora es pura televisión. Yo también tengo mi tienda, así que... ¿Ya tienen tienda? Tenemos cosas al lado, pues, para trabajar. Tu plan, ¿verdad? ¿Tienes tu plan? A ver, ve. ¿Por qué no? Claro. Sí, claro, claro. Obvio. Oye, pues, hay que asociarnos y de lo que me entre te doy la mitad. Tiene el 80%. 80 o nada. 80-20. Órale. Mira, vamos a hacer un negocio. Yo te hago la publicidad. De lo que a ti te entre, no me des nada, ¿va? Pero yo todavía negocio. Sí, y André todavía negociando. A ver, de lo que le entra el plata no me va a dar la mitad. De lo que me entra, a mí no le doy nada. Ay, no. Oye, sus redes sociales, Andrea, ¿cuáles son? Andrea Espada TV en todas las... Facebook, Twitter, Instagram... ...and YouTube. Andrea Espada. No está mi mamá, hay que aprovechar el tiempo para darme, ¿no? Ya sabes. Pues para luego es tarde, bombón. ¿Qué? ¿Qué estás dando aquí? Ay, mami, ¿no qué sabes de shopping? Ay, sí, pero se me olvidó la bolsa y a ti se te olvidó la decencia. Ay, qué vergüenza. Ay, hija. Ay, no te lo... ¿Y antes? Pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Ay, sí, Mario, sí, sí. Ay, esa carita. Sí, sí te pasó algo, a Mario. No, ¿cómo crees? No. Nunca mente. Oye, qué... Sexy, con el trapeador, como te hipolera. Eh, si no se... Sí. Pues ahorita vas a hacer tiempo, pero la... ¡Ay, ay! Mamá, de ti yo nunca me lo esperaba. ¿Por qué saliste tan zorra? Mija, yo lo único que quería era probar a este muchacho. Oye, hija, bien zorra, conchilla. No me estás faltando respeto, yo te dije. Me encantaba. Es muy buena.